i i i i i i y y y como están este estamos de vuelta en meeting después de mucho tiempo que nos hemos desaparecido bueno en esta ocasión estamos en metidos orio muchos me dijeron que porque no uso mi voz normal porque tengo que poner eso de algo de niño rata algo así me comentaron en los comentarios pero bueno no tengo ningún problema en mostrar mi voz normal simplemente que eso lo hago para hacer correr el vídeo y así sea más corto que y además este la voz pues se ve se siente un poco más gracia curioso que lo que escucha mi voz normal bueno este en este caso voy a enseñarles cómo sacar este alquimias de dios dragón muchas me preguntan cómo se saca y todo eso ¿estamos bien? bueno aquí estamos voy a enseñarles qué tipo de alquimias debemos sacar y todo eso para simplemente sacar ya bueno la mapa nos indica acá lo tenemos en el ciclo tratamiento de dragón bueno sigamos caminando bueno mientras traigo el otro acá ay qué cosa sí ajá ajá bueno esto es un servidor pvp pero muchos todavía no conocen o sea que los que ya conocen no se burlen de mis conocimientos en fin bueno todos estamos para aprender y como para no aprender acá abrimos y nos dice este fragmento del pie de dragón y le hacemos click y nos dice ah ahí está descubierto algo sorprendido acá abrimos abrir tienda y compramos esta cosita eso es lo que nos piden este acá nos dice recoger fragmentos de dragón para que un tiempo la gente y ahora podemos abrir esto también voy a enseñarles a subir venena menos cinco buscaba medio como a esta para ir a asrael saca más que las bueno asrael tira hasta donde he ido yo me ha tirado simplemente en monedas dragón es de los coines no sé dónde había otro Ya Bueno Aquí va a ser Ah Ya Entonces entramos acá Abrimos tienda Y acá tenemos este Los fragmentos Abrimos acá Simplemente ponemos este Comprar Acá nos damos en legendario Y legendario este es el diamante Y tenemos Bueno ahorita les voy a mostrar Cuáles son los mejores O sea A mi criterio No para todos El fragmento este Diamante legendario debe tener Este valor de ataque mágico Resistencia de habilidad Daño de habilidad Y te fijas Sale por si solo Defensa magica Resistencia de habilidad Y daño de habilidad Este daño de habilidad Defensa mágica ¿No? Las mágicas más que todo Pues es para Para las magias Y acá tenemos Este daño Valor de ataque mágico O sea Con el cual Vas a hacer daño tú El otro es este Resistencia De daño de habilidad Lo cual vas a tú resistir Las habilidades que te dan Y el otro es daño de habilidad Lo cual vas a hacer tú Daño con la habilidad que tienes Acá tenemos Resistencia Resistencia Defensa mágica Como que no a mí no me convence Prefiero el valor de ataque mágico A ver Seguimos buscando Ya Así sucesivamente Si no te gusta Simplemente coges de acá Lo tiras ¿Vale? Lo tiras Ya Por ejemplo Pasas de acá en rubí También lo coges Si no te gusta Lo tiras Pero voy a pasarlo de acá Ya Ya También se puede guardar en almacén Ya 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 Lo tiras Lo tiras Lo tiras Lo tiras Qué chucha Qué mierda Toma de todo A mí tiene que llegar Ya Este Si es que lo tienes así No hay problema Acá coges Yo le voy a borrar y me lo hacen No se dan cuenta Pero no aparecen todos Creo que lo he sacado yo Legendario Aquí tengo Lo traigo nada más Aquí queda Rubí también lo traigo Aquí queda Esto de acá también lo traigo Ay ¿Dónde está? No se puede traer Ya Celestito Celeste más que todo Buscarías para guerras Ya que este es un servicio PvP O simplemente Si tu PJ se dedica a una sola guerra O un solo PJ Para PvP Como yo tengo aquí Estas para guerras que uso Este Cada uno ya a su criterio Lo que he escogido es para cada raza Por eso no me gusta Porque voy a tener gusto de otro Este Yo prefiero esto Generar RCP Y absorber RCP Es lo mismo Porque no hay otro bonus mejor que eso Este acá Pues como es para un Como es para un PJ de guerras Resistencia a golpes críticos ¿Saben por qué lo digo? Porque la mayoría Cuando te hace duelos o guerras Sacan bastante crítico Y por eso le pongo resistencia Contra golpes críticos Que me da 5% más 0 Y el más 9 me da 12% No Miento me da 12% Resistencia No, probabilidad de evitar flechas Y bloquear ataques de cuerpo a cuerpo Ya Eso es todo Ya el celestito Es para guerras Pues ustedes ya le dije Acá hay uno ¿Cuántos tengo acá? Miren Voy a meterlo para Por ejemplo Sura Cigarrar Ya Y ahora Para ello Yo no quiero estar buscando acá O sea para este PJ Es decir para este PJ que tengo acá Para hacer prueba con ustedes No voy a estar buscando A tierra mi quien Entonces Simplemente con lo que tengo yo Agarro Y lo puedo comer yo Y ya ves Si voy a comer yo Pero de acá De este sistema Y alquimia de piedra Así sucesivamente El azulito El blanquito Y aceptar Y como ven Todo nos sale acá Ya Ya eso ya no me importa Y ahora nos toca subir Eso es un poco complicado Porque a mí me llega Porque tengo que estar subiendo Están más cero todos Ya Tenemos dos Uno por acá Otro por acá Para colocar Ya bueno Ahora Para subir Nos piden este Estos ítems Abre 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 Uy Che que me hinchan las pelotas Cuando se demoran Eso de acá me dice Que 10% le aumenta la mejora Pero los demás dicen éxito Y los demás dicen fallan Que se yo Pero yo creo que es la misma cosa Todos Porque si ya me demoran un culo Para subir estas cosas Ya Y estos son para aumentar La Ya les explico Luego primero vamos a subir estas cosas Ya ahorita nos vamos Luego de eso Luego de comprar eso Nos vamos a refinar Piedad de regón Ya ok Acá nos dieron esta opcióncita Las tenemos que poner acá Para hacer más rápido Así le Ya Nivel Acá nos ponemos Acá ante clic Ante clic Ok Ante clic Ante clic Ok Ante clic Ante clic Refinar Ante clic Refinar Ante clic Refinar Ante clic Refinar Hasta más 6 Se sube Máximo Y ahí ha sido subiendo Oh Qué milagro Es la primera vez que veo Que suben rápido Porque la última vez que he visto Es en media hora O una hora que me pase Subiendo los puntos Lo último Más 5 Más 6 Más 6 Ahí está Estoy esperando Ah Bajo Ay Más 5 Más 6 Subió Uy Más 6 Más 6 Huevo Más 2 está Ay no Creo que esta es la piedra más difícil de subir Creo yo Más 1 Vamos a ir cada uno a 0 Más 2 Qué chuche Más 4 Miren Si he dado bastante clic Es posible de subir Más 6 Ya ves De más 2 Va a subir más 6 Qué huevada Ya vamos Te voy a muy Más 3 Qué chuche Más 3 O sea la cosa es hacerlo bastante clic Acá miren Más 5 Miren chicos Más 4 Más 2 está bajada Qué huevada Más 1 Qué chuche Más 2 Más 4 Más 5 Más 5 Más 3 Más 5 Imagina O sea Significa que está funcionando Más 0 Qué chucha O sea Más 3 Nada no Pues es pendejo Más 4 Más 5 Más 5 Ha bajado Más 5 Pero no te afanes Poniendo uno por uno No Más 6 No funciona Funciona No voy a estar perdiendo el tiempo Ya Me caga Pero solo tenemos Esto no más ya Esperen Un toquecito Ajá Ajá No se puede poner Porque está ahí Miren si se dan cuenta La piedra también se consume Más 2 Más 4 Que como usted Más 3 Fíjense Fíjense acá En la luvia rosa Se consume De 2 Ha bajado A 40 ¡Sas 6! ¿Qué tipo de brujería es esto? Bueno chicos Y ahora nos hemos subido ya Más 6 2 Vamos a colocarnos Sí 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 Y miren Miren que el encanto Que nos aumenta Yo tengo Ahí te vas a poner Vamos a activar Todas las recursos Bueno este es un poco de prueba No lo uso esto A ver Nos falta acá Que chucha No tiene apuntes moradas Ya Hasta ahí cargo Este 27 KDHP 27.392 Y 982 de defensa Y miren el cambio que hace 32 33 KDHP No les he explicado Cuáles son los buenos Sí les he explicado Bueno chicos Nos vemos Espero seguir subiendo Videos de estas tonterías No se te den más tonterías Simplemente Es decir De estos lindos juegos Y perder un poco de tiempo Y todo eso Bueno Espero que les haya gustado Este 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 video Que a mí también me gustó hacerlo Y gracias por verlo Y nos vemos en otro video Que probablemente lo haga Oh ya, 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 ya Cámara Basta